¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos! Amén. 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 No se va a tener los cristianos y delitos que la vida va a soterrar. Ya quedaron en algún bolsillo, no habrá falta apagar. El gobierno regional se ha vendido al de Madrid, a suave, a los sillones, a los sillones, a los de abril. No queremos nada puro, ni escaleras, ni ascensión. Que amigos somos todos, no queremos división. ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Arriba! ¡El tren por abajo! ¡Nosotros por arriba! ¡El tren por abajo! ¡Nosotros por arriba! ¡Nosotros por arriba, el tren por abajo!